Arríe los ojos Y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás Que al fin de tu camino Me mirarás Hasta de haber castigo Si todo el mundo Salimos de la nada Y a la nada Por Dios Que volveremos Me río del mundo Que a mí Tienes eternos Por esta vida Lo más Lo más pasado Tú me pediste Amor Y yo te quise Tú me pediste Mi vida Y te la di Si al fin te encuentras Te vas Pues anda, vete Que la tristeza Me lleve igual Que a ti Tú me pediste De amor Y yo te quise Tú me pediste En mi vida En mi vida Y te la di Si al fin de cuentas Te vas Podrán, vete Que la tristeza Te lleve igual Que a mí Acuérdate nomás Arrielos Somos Y en el camino Andamos De amor Y en el camino